Con esta caminata estamos dando inicio a la Semana de Educación Especial, un año más, contando esta vez con la presencia de las escuelas de Santa Rosa, Instituto Adventista, Escuela 412, 462, la de Villanueva, dando gracias a toda la participación de la comunidad, porque se ha sumado, cada vez somos más, hay que reconocer que cada vez somos más en esta Semana de Educación Especial. Este es el inicio, como estamos diciendo, mañana tenemos otro tipo de actividades, tenemos visita al Biocentro, que damos gracias ya a la empresa que nos ha brindado el acceso libre y gratuito, damos gracias a las distintas empresas de acá de Puerto Iguazú que nos están colobrando, como el Quinchotío Querido, que nos dona el almuerzo para el día jueves, que tenemos la actividad de integración en nuestra institución, damos gracias al Instituto Esperanza por hacernos parte de la organización de la Matines de Bailables, que se realizará el día viernes en el Instituto, y así también damos gracias a la empresa Bioclin, que nos está colaborando siempre con todos los productos que nosotros necesitamos día a día, en nuestra institución, la familia German, que siempre está presente con nosotros, y bueno, quiero hacer extensivo y hacer la invitación para que nos compren los pastelitos para este día sábado en la Escuela Especial 27, la Comisión de Padres está organizando este evento para recaudar fondos, para poder hacer mejoras en el edificio, y poder reforzar las ventanas que lamentablemente a principios de año nos ingresaron y nos robaron. Gente común, gente vecino, gente del barrio que se acerca, que pregunta si estamos necesitando algo, por más mínima que sea la donación, o por más mínima que sea, que ellos crean que es mínimo para nosotros es gran ayuda en todo lo que nos hace. Sobre todo quiero hacerle el agradecimiento al Intendente, el señor Marcelo Sánchez, por haber colaborado durante todo este año con nuestra institución, brindándonos actualmente nos ha cedido dos personas que están trabajando en nuestra institución para hacer las remodelaciones y los arreglos en el edificio, como le había mencionado. Bien, felices, contentos, muchísima gente en el día de hoy. Muchísimas gracias por asistir siempre y estar con nosotros y acompañarnos en todos nuestros emprendimientos.